Hola Másters, bienvenidos a Café Medicina Interna, un programa de Medicina Interna SCC. Mi nombre es Salvador Contreras Cornejo, soy médico internista y reedico en la Ciudad de México. Hoy vamos a revisar encefalopatía hepática. La agenda de la revisión va a ser la siguiente. Vamos a hablar sobre definición, epidemiología, clasificación, la disfunción mental en cirrosis y su relación con los comórbidos, de fisiopatología, diagnóstico de encefalopatía hepática, el tratamiento, la profilaxis, las terapias emergentes y vamos a finalizar con una conclusión. Si esta es al menos la segunda vez que me sintonizas, te invito a formar parte de mi comunidad haciendo clic en suscribirse. Apoya este proyecto con tu like y con tus comentarios en la caja de abajo. Puedes seguirme en el resto de las redes sociales. Aparezco como Medicina Interna SCC, tengo presencia en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Sin más preámbulo, después del intro, comenzamos. Primero, como definición, tenemos que la encefalopatía hepática se define ampliamente como una disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática y o derivación portosistémica. que se va a manifestar como un amplio espectro de anomalías neurológicas o psiquiátricas que van desde alteraciones subclínicas hasta el coma. Es un trastorno metabólico, generalmente reversible después de un trasplante hepático. Sin embargo, esta idea está cambiando a medida que se reúne evidencia de que la neuroinflamación y la muerte de neuronas son características de la encefalopatía hepática. En cuanto a epidemiología, pues la incidencia es de 11.6 casos por cada 100 personas año y aumenta el 40% a los 5 años de diagnóstico. La prevalencia de encefalopatía hepática manifiesta al momento del diagnóstico de cirrosis es del 10 al 14% y del 16 al 21% en cirrosis descompensada. Del 10 al 50% de los pacientes con derivación portosistémica entre hepática transyugular o TIPS. La encefalopatía hepática mínima tiene una prevalencia en pacientes con cirrosis del 20 al 80%. El riesgo de desarrollar encefalopatía hepática manifiesta es alrededor del 25% dentro de los primeros 5 años del diagnóstico de cirrosis hepática. 42% tendrán recurrencia al año. Los que recurren tienen 46% de riesgo de una segunda recurrencia en los siguientes 6 meses. Los pacientes que desarrollan encefalopatía hepática tienen riesgo de mortalidad aumentado por 2 en comparación con otros pacientes cirróticos. Va a generar costos de 11.9 mil millones de dólares americanos por año que equivale a 238 mil 447 millones de pesos mexicanos. En cuanto a la clasificación manifiesta son anomalías neuropsicológicas en la que al menos hay desorientación temporal y o asterixis y en la mínima hay anomalías en las pruebas neuropsicológicas o electrofisiológicas sin clínica detectable. Se va a clasificar en tipo A que es una falla hepática aguda, tipo B por derivación portosistémica, tipo C por cirrosis. También se va a clasificar en precipitadas se identifica un desencadenante. Recurrente episodica van a ser episodios aislados con una separación de más de 6 meses. Persistente va a denotar un patrón de comportamiento de alteraciones que siempre están presentes e intercaladas con recaídas de encefalopatía hepática manifiesta. Recurrente va a denotar episodios de encefalopatía hepática que ocurren en un intervalo de tiempo de 6 meses o menos. Puede ser también espontánea, puede ser leve, grave. Puede clasificarse en Westhaven de grados 1 a 4 donde en el grado 1 hay euforia, ansiedad, disminución de la tensión y de la capacidad de sumar. En el grado 2 letargia, apatía, cambios ligeros de la personalidad, comportamiento desinhibido, capacidad reducida para restar y asterixis. En el 3 somnolencia, estupor, confusión, desorientación total y en el 4 coma. Los nuevos ensayos clínicos que se llevan a cabo están incorporando herramientas neuropsicológicas con el fin de validarlas y poder diagnosticar de manera más uniforme la encefalopatía hepática. Ejemplos de estos test son la puntuación psicométrica de encefalopatía hepática o PHES por sus siglas en inglés, la prueba de denominación de animales o ANT por sus siglas en inglés, el tiempo de reacción continua o CRT por sus siglas en inglés, la prueba de control inhibitorio o IST por sus siglas en inglés y la prueba de STROP para evaluar la velocidad psicomotora y la flexibilidad cognitiva, entre otras. La disfunción mental en cirrosis y la relación con los comórbidos va a ser la siguiente. Con el alcohol es una causa común de cirrosis y es una neurotoxina directa también. Los estudios post-mortem de los bancos de cerebros han revelado una mayor incidencia de lesión cerebral estructural en aquellos que mueren por cirrosis relacionada con el alcohol en comparación con otras etiologías. En cuanto a la enfermedad del hígado graso no alcohólico, quien se está convirtiendo, claro, en la primera causa o la causa más común de cirrosis en la actualidad y que los datos indican que el volumen cerebral es bajo en la enfermedad del hígado graso no alcohólico, también se ha demostrado alteración en la enzima del ciclo de la urea que resulta, pues, en hiperamonemia, además de activación microglial y astrocitaria, incluso en fases presirróticas. En cuanto a la hepatitis C, los estudios de los últimos 20 años han demostrado la relación de síntomas neuropsiquiátricos como fatiga, depresión, pérdida de la atención en pacientes con infección por virus de la hepatitis C. Además es que este virus C se puede reproducir en la microglia y en la astroglia, lo que va a llevar a neuroinflamación. En cuanto a la obesidad, la diabetes y la edad, pues la diabetes es el factor de riesgo para el desarrollo de encefalopatía hipática al igual que la edad. Las causas de estas asociaciones aún no están del todo esclarecidas. En cuanto a fisiopatología, pues, bueno, el amoniaco se produce en el intestino como producto final de la digestión de proteínas, de la desaminación de aminoácidos y de la actividad de la urea sebacteriana. En un paciente sano, el ciclo de la urea va a regular el amoniaco sistémico manteniendo niveles entre 35 a 50 micros. En el hígado enfermo se va a alterar el metabolismo de este amoniaco que se encuentra en forma de gas disuelto, que es el NH3, y que se difunde libremente en las membranas plasmáticas, y como ion NH4, que puede entrar en las células a través de acuaporinas, canales de potasio y otros cotransportadores. Este amoniaco, pues, va a producir edema cerebral, inflamación, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, alteración de la bioenergética celular, cambios en el pH, alteraciones del potencial de membrana, y, pues, bueno, los niveles normales de amoníacos van a ser incompatibles con el diagnóstico de encefalopatía hepática. En cuanto a inflamación y el estrés oxidativo, la inflamación del hígado, la traslocación bacteriana, y si hay infección superpuesta, va a agravar esta inflamación sistémica, lo cual va a causar disfunción de la barrera hematoencefálica, lo cual lleva a neuroinflamación. El estrés oxidativo, por su parte, frecuente en la enfermedad hepática, también va a contribuir a la disfunción de la barrera hematoencefálica. Los ácidos biliares son productos metabólicos del colesterol y son sintetizados en el hígado a través de los citocromos P450. Estos están elevados en pacientes con enfermedad hepática y se han encontrado depositados en el cerebro de ratas con encefalopatía hepática inducida por ligadura de las vías biliares, y este, pues, va a contribuir también a la neuroinflamación. En cuanto a los metales, el manganeso es un cofactor para la reacción enzimática de eliminación del amoníaco de la glutamina sintetasa. Este normalmente es excretado por la viabilidad, lo que en etapas avanzadas de enfermedad hepática, pues va a terminar depositándose en los ganglios basales del cerebro y va a contribuir al deterioro psicomotor. El zinc, que es un cofactor de la enzima antioxidante superóxido dismutasa, se ha visto también disminuido en pacientes con cirrosis y van a desarrollar encefalopatía hepática y se ha demostrado también que la suplementación oral con zinc mejora la función cognitiva de los pacientes con encefalopatía hepática. En cuanto a los desequilibrios hidroelectrolíticos, pues son muy frecuentes que haya hiponatremia dilucional que va a interferir con los efectos osmóticos del amoníaco. Existe una relación lineal entre hiponatremia y el desarrollo de encefalopatía hepática. De hecho, el tolbactam mejora la cognición y la calidad de vida en un pequeño estudio. Se han informado también aumentos significativos en las concentraciones de neuroesteroides en el tejido cerebral autopsiado de pacientes cirróticos con encefalopatía hepática y que va a aumentar pues el tono gabaérgico modulando positivamente el complejo del receptor gaba A. En cuanto a edema cerebral y lactato, en encefalopatía hepática se observa un aumento en el agua cerebral debido principalmente al edema de los astrocitos y las causas subyacentes apuntan principalmente a la acumulación hipertónica de glutamina y o lactato intracelular como resultado de la hiperamonemia. Un astrocito edematizado puede tener un impacto independiente en la función de los astrocitos, desconectando la comunicación entre astrocitos y células neuronales, alterando pues el metabolismo celular, la neurotransmisión y, bueno, los niveles elevados de lactato en el cerebro durante la encefalopatía hepática pues van a representar un deterioro del uso de energía que se cree que es resultado del metabolismo oxidativo reducido en las neuronas ya que los astrocitos pues parecen no estar afectados. En cuanto a neuropatología, pues existe un creciente evidencia de que los episodios recurrentes de encefalopatía hepática manifiestan antes del trasplante hepático se van a asociar con anomalías neurocognitivas persistentes incluso después del trasplante hepático. La neurotoxicidad del amoníaco induce la senesencia de los astrocitos, por lo tanto la encefalopatía hepática no siempre es reversible y los episodios múltiples se van a asociar con resultados neurológicos deficientes incluso después de un trasplante de hígado. El microbioma intestinal, pues bueno, los componentes de este microbioma intestinal van a incluir bacterias, hongos, virus y en particular bacteriógrafos. Las familias de bacterias específicas que pertenecen al filoproteobacteria como entrobacteria SAE, E. coli, clepsiela, neumoniae, etcétera son potencialmente dañinas ya que van a producir endotoxinas muy dañinas y por otro lado se cree que las ciertas familias pertenecientes a clostridia, gran positivos son autóctonas y potencialmente beneficiosas ya que producen ácidos grasos de cadena corta y poseen la capacidad para convertir a los ácidos biliares. En la cirrosis, la etiología de la enfermedad modula la capacidad del hígado enfermo e inflamado para producir ácidos biliares mientras que la capacidad de eliminar los antígenos bacterianos que llegan al intestino se ha visto afectada. Esto conduce a un aumento de proteobacterias potencialmente patógenas y las toxinas como el amoníaco y las citocinas inflamatorias producidas por este medio intestinal deteriorado acceden a la circulación y exacerban o precipitan la encefalopatía hepática. Por lo tanto, la composición y funcionalidad del microbiota en la encefalopatía hepática puede modular el curso clínico de la enfermedad la función cerebral y efectuar intervenciones terapéuticas. En cuanto a la desnutrición, pues va a estar generada por una ingesta dietética inadecuada un gasto energético elevado, una digestión deficiente y una mala absorción lo que lleva al catabolismo muscular de proteínas agotamiento del glucógeno y deterioro de la glucogenólisis. Los objetivos nutricionales del paciente con cirrosis son de 35 a 45 kilocalorias por kilo por día y de 2 a 1.5 gramos de proteínas por kilo de peso y refrigeros nocturnos. La sarcopenia es un caso universal en los pacientes con cirrosis se sucia con una disminución de la capacidad funcional y también es un factor pronóstico independiente en la supervivencia de los pacientes con cirrosis y va a contribuir al desarrollo de encefalopatía por lo que el músculo contiene glutamina sintetasa que ayuda a eliminar el amoníaco y obvio esta disminución que está ocurriendo en la sarcopenia además del catabolismo muscular empeora esta hiperamonemia. Cada vez pues están añadiendo tecnologías al estudio de la encefalopatía hepática por ejemplo las investigaciones mediante resonancia magnética han demostrado evidencia de hiperintensidad de los ganglios basales posiblemente relacionada con la deposición de manganeso que se correlacionó con la gravedad de los síntomas extrapiramidales. En cuanto al diagnóstico de encefalopatía hepática en las formas encubiertas o mínimas es todo un reto se necesitan pruebas neuropsicológicas y electrofisiológicas la manifiesta pues el diagnóstico es sencillo y es clínico es por descarte sobre todo si no hay precipitantes claros un ejemplo por ejemplo en el alcohólico puede ser difícil distinguir entre abstinencia y encefalopatía hepática por lo tanto se han propuesto pasos diagnósticos el paso 1 primero hay que preguntarse ¿tiene el paciente enfermedad hepática lo suficientemente grave para que este episodio sea una encefalopatía hepática? y hay que evaluar la gravedad de la enfermedad hepática utilizando las pruebas o los scores como Child Pug o MED también en pacientes con enfermedad de Child Pug A considerar grandes derivaciones portosistémicas y también hay que ver los niveles de amoníaco si son normales es poco probable de que se trate de encefalopatía hepática el paso 2 es descartar otras causas de enfermedades neurológicas o psiquiátricas como abstinencia de alcohol, enfermedades psiquiátricas, sobredosis de drogas o medicamentos alteraciones hidroelectrolíticas el valor predictivo negativo de una concentración de amoníaco normal es alto de .81 el nivel de amoníaco mayor de 120 milimoles por litro parece identificar a un grupo de pacientes con alto riesgo de desarrollar hipertensión intracranial y edema cerebral esta observación está respaldada por estudios de diversas intervenciones como la lactulosa, rifaximina o la diálisis extracorpórea con albúmina donde la reducción del amoníaco se asoció de hecho con una mejoría en la gravedad de la encefalopatía hepática en un estudio prospectivo se demostró que un límite de amoníaco de 80 micromoles por litro se asocia con un alto riesgo de muerte independientemente de la gravedad de la encefalopatía hepática en cuanto al tratamiento las medidas generales son asegurar la vía aérea, estabilización hemodinámica, garantizar la seguridad del paciente y evitar lesiones físicas pacientes con encefalopatía grado 3 de West Heaven o Glasgow menor de 8 deben entubarse hay que buscar las causas alternativas de estado mental alterado por ejemplo usando una tomografía cerebral en caso de ser el primer episodio de encefalopatía hepática o si hubo convulsiones, cefalea, caída o déficit neurológico focal hay que identificar y tratar los eventos precipitantes como son infecciones, hemorragias gastrointestinales estreñimiento, deshidratación, sedantes, intoxicación por alcohol y alteraciones hidroelectrolíticas y 4 pues ya tratar directamente la encefalopatía hepática la moda actual es medir los niveles de amoníaco de manera remota con dispositivos parecidos a glucómetros y las medidas de tratamiento ambulatorio van a ir encaminadas a disminuir estos niveles ya que parte muy importante es la prevención de las recurrencias de encefalopatía hepática en cuanto al tratamiento específico pues la mayoría de las terapias van a dirigirse hacia el amoníaco estas terapias se basan en el conocimiento adquirido a partir de una mejor comprensión del metabolismo del amoníaco entre órganos y del eje intestino hígado cerebro la mayor parte del amoníaco pues se va a producir en el intestino y en la cirrosis el hígado no puede desintoxicar el amoníaco en urea de manera eficiente y en segundo lugar el músculo va a comenzar a desempeñar un papel cada vez más importante en el metabolismo del amoníaco en la cirrosis además del ciclo de la urea otras dos enzimas son de crucial importancia para mantener la homeostasis del amoníaco la glutamina sintetasa que se expresa predominantemente en el hígado, músculos y riñones y la glutaminasa que se expresa predominantemente en el intestino, hígado y riñones por lo tanto reducir la producción de amoníaco y prevenir la absorción de amoníaco en el intestino además de manipular la glutamina sintetasa y la glutaminasa son objetivos potenciales que podrían reducir los niveles de amoníaco circulante 1. Los laxantes osmóticos lactulosa 15 a 20 mililitros cada 12 horas hasta que se presenten 12 evacuaciones blandas seguida de una titulación de la dosis para mantener de 2 a 3 evacuaciones semiblandas al día lactitol también podrá ser otra opción, los agentes antimicrobianos como rifaximina van a actuar contra bacterias gram positivas y gram negativas, aerobias y anaerobias se van a unir a la subunidad beta del ARN polimerasa dependiente de ADN bacteriano inhibiendo así la síntesis de ARN bacteriano es importante para prevenir también recurrencias las dosis 400 miligramos cada 8 horas o 550 cada 12 horas y en episodio agudo se da por 5 a 10 días también se puede usar metronidazol ni omicina aunque ya no tanto probióticos son bacterias vivas que se cree que mejoran la disbiosis intestinal y van a tener un impacto negativo en la producción de amoníaco aunque la evidencia actual es poco convincente y pues bueno aminoácidos de cadena ramificada que van a promover la síntesis de proteínas musculares y mejoran la pérdida de masa magra la L-ornitina L-espartato va a reducir las concentraciones plasmásticas de amoníaco al mejorar el metabolismo del amoníaco a glutamina en un meta análisis preliminar de 8 ensaños controlados aleatorizados que compararon Lola contra placebo y sin intervención sugirió pues que Lola intravenoso mejoraba la encefalopatía hepática manifiesta el efecto beneficioso potencial de Lola sigue siendo incierto la dosis es de 4 a 8 ampolletas cada 24 horas en infusión de solución salina glucosada para 24 horas embolización de las derivaciones portosistémicas en algunos pacientes con cirrosis y encefalopatía hepática que son difíciles de tratar o que tienen episodios recurrentes especialmente cuando la función del hígado no está gravemente comprometida se debe considerar la posibilidad de una gran derivación portosistémica espontánea diálisis de albúmina y albúmina extracorpórea o ECAP la albúmina es una proteína multifuncional sintetizada por el hígado cuya cantidad y calidad se reduce significativamente en pacientes con cirrosis hasta hace poco se pensaba que la albúmina como un expansor de volumen plasmático solamente ahora está claro que la albúmina tiene muchas otras funciones adicionales incluidas propiedades antiinflamatorias capacidad de unirse y eliminar muchas sustancias tóxicas que se acumulan durante la insuficiencia hepática y 8 las estrategias alternativas se ha demostrado que la expansión de volumen como administrar un litro de solución salina al 0.9% a los pacientes por vientre venoso durante una hora va a reducir las concentraciones plasmáticas de amoníaco al aumentar la excesión de amoníaco y reducir la amoinogénesis en pacientes con cirrosis en cuanto al algoritmo de tratamiento el primer paso pues es el ABC de la vía aérea respiración y circulación clasificar el grado si es 3 o 4 de Westhaven entra a unidad de cuidados intensivos hay que dar tratamiento general comentado y específico en cuanto a la profilaxis pues se puede usar lactulosa y probióticos para la profilaxis primaria y para la secundaria lactulosa más rifaximina más probióticos en cuanto a terapias emergentes tenemos el fenilacetato de ornitina que aumenta la desintoxicación muscular de amoníaco estimulando la enzima glutamato sintetasa y también tenemos al glicerol fenilbutirato de sodio el fenilbutirato de sodio es un tratamiento de elección para pacientes con trastornos genéticos del ciclo de la urea también se puede usar trasplante de microbiota fecal el trasplante de esta microbiota fecal de donantes sanos se ha administrado a pacientes con cirrosis para mejorar la disbiosis microbiana del intestino los resultados secundarios recientes de un protocolo de seguridad sugieren un efecto beneficioso sobre la cognición en pacientes con encefalopatía hepática que reciben un trasplante de microbiota fecal se usa también infección por prostitores por ejemplo concluyendo pues como pudieron darse cuenta es una patología que complica al paciente con insuficiencia hepática crónica y ayuda y que merma la calidad y el tiempo de vida del paciente y que debe tratarse enérgicamente para restablecer el estado de salud así como dar medidas higiénico dietéticas por escrito a nuestros pacientes para prevenir futuras recurrencias o eventos de encefalopatía hepática si fue de tu agrado esta transmisión este video y te sirvió en tu vida diaria házmelo saber con un comentario o un me gusta de igual forma sus dudas colóquenlas en el área de comentarios suscríbanse para más contenido relacionado con la medicina interna activen también las notificaciones para que sean los primeros en enterarse del nuevo contenido que estoy subiendo también quiero decirles que recuerden sintonizarnos cada viernes 7 de la mañana 12 horas y 7 de la noche con hora de México en nuestro programa de café medicina interna recuerden que este programa fue hecho para comunidad médica educativa en línea y pueden sintonizarlo en www.comunidadmedicaeducativa.com y después de que se dé baja el contenido de esta parrilla de radio en streaming va a darse de alta en mi canal de youtube medicina interna scc las dudas comentarios como les comentaba pueden dejarlos en youtube o bien pueden mandarlos a mi correo que es medicinainterna scc arroba gmail.com sin más por el momento y hasta una nueva oportunidad cuídense mucho hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!